Desahogada noche Traje el sendero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron me persiguen siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un tambo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado por él ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día mantenga la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Abalalla me falta su amor Hay una tanquera donde aquel recuerdo vuelve a la querencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre en descavierta No lo tenemos Te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad Desahogada noche cuando me esperaba como yo la espero Llena de esperanza como mucho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia tu recuerdo Me persiguen siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un tambo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado por él ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día mantenga la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Abalalla me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Abalalla me falta su amor